Yo, en primer lugar, tengo que decir que se está haciendo por parte de la Red de Protección y a todas las entidades que se han querido hasta ahora integrar en ella, les doy las gracias por esa participación y por ayudarnos a poder tomar ciertas determinaciones y a hacerlas todos en conjunto y con un claro conocimiento de lo que estamos llevando a cabo y a que se ha hecho un trabajo rápido. Se han ido cumpliendo los plazos, articular a todas las entidades y no ha sido en un principio tarea fácil. Todo el mundo necesitamos sentarnos en la misma mesa y ponernos de acuerdo, pero en diciembre se había constituido la Red, como ustedes saben, y estos grupos de trabajo que se han puesto en marcha y este ha tenido ya en estos cuatro meses que van de año, todavía no se han cumplido, por tanto, en poco más de tres meses ha podido tener ya unos resultados. Creo que, en primer lugar, hay que decir que se ha solicitado que se haga un estudio para, no inmediatamente, pero sí a medio plazo, la posibilidad de establecer en La Rioja una renta de inserción social, trabajo que llevaremos a cabo y evaluaremos por dos cuestiones fundamentales. Una, para saber lo que puede suponer la implantación de esa renta y, a su vez, qué otras normas debería modificar o qué prestaciones deberían quedar también modificadas o suprimidas en base al establecimiento de una prestación de este tipo. En cuanto a las modificaciones, en primer lugar, tiene que ver con la modificación de las prestaciones de IMI y AIS en varios sentidos. En primer lugar, el incremento de estas prestaciones, en el caso del IMI hasta el 75% del IPREM, lo que supondrá establecerla en 399,38 euros, y el AIS a un 70% del IPREM, que supondrá establecerla en 372,76. No será la única modificación que sufra este decreto, porque, a su vez, se va a modificar el tiempo que tiene que haber de espera entre dejar de percibir una prestación, como podría ser hasta ahora, normalmente era el desempleo, hasta poder percibir IMI y AIS, que se había establecido en un año, y se va a quedar reducida a seis meses, y también se van a modificar los requisitos en cuanto a la necesidad de empadronamiento, los requisitos sobre empadronamiento y de tiempo de residencia legal.